Voy a comenzar este primer trabajo utilizando un trozo de cartón, he dibujado un arbolito de navidad muy sencillo, lo pinto con pintura acrílica en color verde, el tronco en color marrón y lo recorto, utilizo esta pasta de relieve de Cadence que va fantástico porque en la punta tiene un dosificador y vamos haciendo dibujos con la pintura pero nos van a quedar con volumen quedan súper divertidos, he hecho tres árboles uno grande, uno mediano y uno pequeño, le pongo cola blanca en la parte de atrás y lo pego sobre un trozo de goma eva dorada súper brillante y le dejo un contorno de más o menos dos o tres milímetros, utilizo una caja de cartón de huevos que tiene esta forma redondita que me encanta, he utilizado cuatro para pegar como estáis viendo, le pongo cola blanca y voy a utilizar porcelana jovi para pegarla sobre el cartón, he puesto bastante cantidad de cola en toda la superficie y muy bien repartida para que la porcelana se adhiera perfectamente, en la parte de atrás la unión de la porcelana voy a asegurarme que quede bien bien pegada tanto arriba como abajo como en la parte trasera, primero le doy con los dedos hago que la porcelana se junte muy bien y después utilizo el rodillo porque aplastándola un poquito me aseguro que quede perfectamente unida, le voy a dar un poco de textura con un pincel porque esto es un muñeco de nieve y la nieve pues como que no es lisa del todo, un churrito de porcelana me va a servir para hacerle los brazos, ya veis que fácil es, en la parte delantera de la mano le hago una marca para que separe la mano del brazo, tomo la medida que necesito, aplasto la parte superior y le pongo cola blanca y los coloco en su sitio ahora hay que vestir al muñeco de nieve y lo voy a vestir de lujo, he cortado una circunferencia de goma eva bastante más grande que la cabeza del muñeco, en el centro le hago un orificio porque tiene que entrar en la cabeza para poderle poner el sombrero, un trozo de goma eva rectangular me va a servir para hacer la copa del sombrero, tapo la parte superior y ese corte que nos queda que se vería ese contorno marrón que tiene la goma eva por atrás lo disimulo utilizando otro trozo de goma eva ahora sí ya puedo montarlo pegándolo, siempre la goma eva siempre la vamos a pegar con silicona y ahora le voy a hacer una bufanda, hago este corte porque tiene que ser más estrecho el corte de la goma eva por la parte de atrás para que se amolde al cuello, le tomo la medida voy a cortar en los extremos unos unos cortecitos para que sea pues eso una bufanda preciosa, le hago los dos lados iguales ahora que tengo la bufanda hecha a la medida de su cuello puedo ponerle cola blanca y pegarla, importante siempre que vamos a pegar algo sobre la porcelana vamos a utilizar cola blanca pero por ejemplo para pegar la bufanda trozo con trozo como es goma eva utilizo silicona caliente, el sombrero también lo he pegado con cola blanca, un trocito de porcelana lo tiño con pasteles secos en color naranja hago una bolita muy chiquitita y de momento la reservo, un poco de tiza pastel en color rosa un pincel seco me sirve para hacerle los coloretes, le pongo cola blanca y le pego la nariz, con pintura acrílica negra en la parte de atrás de un pincel le marco los ojos una sonrisa con un pincel muy finito y un punto de luz con pintura blanca en cada ojo, en la parte de atrás de los árboles he pegado un trozo de cartón pintado en verde para que los árboles se sujeten de pie en una madera voy a pegar con cola blanca los tres árboles cuando los tengo pegados también con cola blanca pego el muñeco de nieve voy a utilizar musgo seco que lo he comprado en un bazar y lo voy a pegar sobre la superficie de la madera utilizando cola blanca os recomiendo que utilicéis cola blanca y no silicona para pegar todas las piezas porque si no no queda bien y como es un paisaje navideño no podía faltar un poco de nieve, nieve artificial que también he comprado en un bazar es la nieve que se utiliza para hacer los belenes fijaros qué detalle tan precioso y tan divertido para decorar la casa hablando de belenes al final del vídeo os voy a enseñar cómo hacer un belén precioso y súper divertido un trozo de tela goma eva dorada y una caja de cartón voy a hacer un cilindro con un trozo de la caja cuando ya lo tengo acabado necesito ponerle en la parte de dentro una cuerda para poderlo colgar así que en un trozo de cartón hago un orificio paso la cuerda y pego eso dentro del cilindro recortó el sobrante y lo pinto en dorado pego la tela sobre el cartón utilizando cola blanca necesito hacer una forma como la que estáis viendo que sea dos centímetros más larga que el cilindro que he hecho con el cartón y voy a cortar un montón de piezas igual con la goma eva dorada voy a pegarlo con silicona caliente alrededor del cilindro dejando un espacio en medio la parte de atrás del cartón donde pegado la tela tiene que estar en dorado porque se va a ver he hecho un patrón con la misma forma con la que he cortado los trozos de goma eva y la utilizo para cortar los trozos de tela intercalo un trozo de goma eva un trozo de tela queda precioso pero hay que acabar de decorarla he hecho unos lazos dos grandes dos pequeños pego el pequeño en el centro del grande y hago dos exactamente iguales uno para un lado y otro para el lado de enfrente justo en el centro le voy a colocar una estrella que he hecho en goma eva y el círculo este pequeñito lo pego justo debajo para que quede bien rematada a que queda espectacular ahora un detalle coqueto pequeñito y también muy divertido que puede servir para decorar colgando en alguna puerta o para el árbol de navidad un trozo de porcelana yo vi de más o menos dos o tres milímetros de grosor he cortado esta circunferencia que estáis viendo con unos cortadores para galletas voy a hacer ahora unas hojas muy fáciles he teñido porcelana en color verde y con por ejemplo una espátula que tiene un contorno muy fino marco esta forma de estas hojitas así como redonditas le pongo cola blanca a la circunferencia que he preparado con porcelana que por cierto la he teñido en color blanco y pego las hojas repartiéndolas en la superficie de la circunferencia utilizo un trozo de aluminio para hacer un ganchito y poder colgar esta pieza donde más me guste siempre utilizando cola blanca tiño porcelana en color rojo y voy a hacer otra vez hojitas pero en esta ocasión sólo les voy a hacer una línea en la parte central y las pego en la circunferencia mirar qué fácil es hacer un lazo con porcelana de la circunferencia Música Pongo tres y el resto que he hecho un montón las voy a repartir entre las hojas verdes y las hojas rojas. Música No puede faltarnos el dorado en navidad así que utilizo esta pintura Dora Metallics de Cadence para darle ese toque oro tan bonito. Pinto las bolitas y le doy algunos detalles al lazo. Música Me apetece ponerle una carita sonriente a este trabajo así que he teñido porcelana en color salmón. Le hago una marca a la altura de los ojos con alguna herramienta redonda. He hecho unas bolitas de porcelana negra que he dejado secar y las pego donde van los ojos con un poquito de cola blanca. Fijaros en esta herramienta parece que lleve una sonrisa incorporada. Voy a ponerle un poquito de rubor en las mejillas y también en la parte superior. Arriba al lado del nacimiento del pelo. Voy a utilizar un pincel muy finito el que utilizo para decorar las uñas para hacerle una línea en la parte de abajo de los ojos. Y cuatro pestañas muy muy finitas. Con un buril redondo chiquitito le pongo un poco de luz en cada ojo. La porcelana que he teñido en color rojo me va a servir para hacerle un gorrito. Hago una lágrima bastante exagerada. La hueco justo donde va a estar la cabeza. Le doy forma a la parte superior y la pego sobre la cabeza utilizando cola blanca. Música Ese detalle blanco importante para un gorrito de navidad. Y fijaros he teñido porcelana en color marrón chocolate y hago una trenza pero que no es una trenza. Hago un churro, una espiral, le doy forma justo donde va a estar pegada y la pego con cola blanca. Música Solo me queda pegar la cabeza en su sitio y le he puesto tres bolitas en el gorrito que he pintado en dorado. Un precioso detalle que voy a colgar en mi árbol de navidad. ¿Cómo hacer una corona de navidad espectacular y súper lujosa? Pues he comprado una corona de porexpan que he forrado con una tela roja con un poco de brillo. Pero la parte de atrás la forro con filtro rojo. Sobre varias telas de diferentes estampados dibujo algunos motivos sencillos. Un arbolito, un corazón, una estrella. Lo coso, le doy la vuelta y lo relleno con guata o relleno de cojín. Voy a utilizar por ejemplo con los arbolitos para decorarlo una cenefa que tiene corazones y le queda precioso. Lo pego con silicona caliente y de la misma forma que he hecho los arbolitos he hecho corazones que les he puesto unas estrellas de foami brillante, unas estrellitas y unos lazos en rojo, otros en verde y otros en blanco. Ahora empiezo a pegar todo lo que he hecho sobre la corona. Lo haremos de forma ordenada para que nos quede simétrico y bonito. Empiezo con los lazos en color blanco, continúo con los lazos en color verde, los rojos y ahora ya empiezo a poner las piezas que he hecho con tela. Los arbolitos, los corazones y las estrellas. Relleno los trozos que me quedan sin nada con estrellitas y también con un poco de tul rojo. Y voy a poner estos gnomos que podéis descargar gratuitamente en mi web para poner en esta corona y en un montón de trabajos. El resultado ya lo veis, una corona preciosa, elegante y espectacular. Os regalo estos dibujitos, ¿qué os parece? Con ellos podemos hacer cosas muy divertidas como por ejemplo el trabajo que os voy a enseñar a continuación. Podemos elegir el muñeco de nieve con la decoración que más nos guste con rayitas, puntitos, estrellas o el gnomo. A gustos. Voy a utilizar dos trozos de cartón que he pegado uno con otro para hacer una corona que sea un poquito más resistente que si solamente pongo un trozo de cartón. Lo he forrado con una tela blanca de terciopelo, pero terciopelo artificial, no es del bueno que sale muy caro. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a poner unos lacitos en color rojo que voy a pegar con silicona caliente. Voy a decorar la corona con este cordón dorado que le va a dar todavía un toque mucho más navideño. El dibujo del muñeco lo he traspasado a una cartulina en color granate. Bien, vosotros si no sabéis dibujar podéis calcarla sobre la cartulina que más os guste. Le pongo un poco de cola blanca en las zonas donde quiero que brille porque le voy a pegar un poco de purpurina dorada. En otro trocito de cartulina pongo un montón de cola, un montón de purpurina, después le paso el dedo para que la purpurina se adhiera bien. Y con un cortador en forma de estrella corto un montón de estrellas que voy a pegar en la corona. Había dejado un hueco en la corona pues era para pegar el muñeco. Y en la mano le voy a poner una especie de adorno navideño que está hecho con el cordón dorado y algunos trozos de cinta en color rojo. He cortado otro montón de estrellas en color granate para que hagan juego con el muñeco que también he pegado en la corona. Y fijaros estas plumas me encantan, ya las he sacado en algunos otros tutoriales. Son plumas artificiales, se llaman boa y las podemos encontrar en las mercerías y son súper económicas. Un metro nos sale por cuatro o cinco euros. He visto que la cara le queda un poco como que no destaca, así que le he pintado la cara en color blanco, le pinto los ojitos una sonrisa y un poco de mofletes, el resultado precioso. Además queda súper original y elegante con estas plumas, me encanta. Ahora vamos a hacer un Belén, voy a utilizar porcelana teñida en este color que es una mezcla de salmón y un poquito de marrón. La porcelana la tengo bien hidratada con crema anivea y bien apretada, bien compactada para que no tenga dobleces y no se conviertan en grietas. Con la parte de atrás del pincel hundo un poco la zona donde van a estar los ojos, le marco dos orificios en la nariz y también la boca. Voy a hacer las dos cabezas exactamente iguales. Ahora comienzo a hacer el cuerpo haciendo una forma alargada, la virgen va a estar arrodillada con lo que el cuerpo de ella es mucho más pequeñito que el de él. Tengo que asegurarme que la base de abajo se sujete perfectamente, marco el cuello, corto el exceso y le doy un poco de forma. Voy a pegar la cabeza sobre el cuello y cuando lo tengo pegado voy a empezar a trabajar con un buril para hacer que la porcelana se una perfectamente y no se vea esa unión. Hago un churrito muy pequeñito que va a ser lo que marque donde empieza el vestido. Con un churro bastante grande voy a hacer los brazos, corto la distancia desde el hombro hasta por debajo de la cintura. Abro lo que va a corresponder donde está la muñeca para poder colocar la mano. Le doy un poquito de forma al brazo, esto en realidad es la manga del vestido y voy a hacer dos piezas exactamente iguales. Hago dos bolitas y estrecho lo que corresponde a la muñeca de la mano, introduzco cada mano en su sitio dentro de la manga y después junto las manos para que se unan. Utilizo un trozo de porcelana y un buril con la punta muy afilada para hacer unas cuantas líneas. Con las tijeras corto esta forma ancha por el centro y en punta por los dos extremos para hacer los mechones de pelo. Los pongo en la parte superior de la cabeza y después lo que queda hacia abajo, el mechón de pelo, lo retuezo un poquito para que dé la sensación de que es un tirabuzón. Voy a utilizar este trocito para hacer el velo que lleva en la cabeza. Le hago esta doblez que va a ir justo en la parte superior de la cabeza, lo coloco y después una vez está colocado en la parte superior lo que hago es darle forma a lo que queda en la parte de atrás. Como veis esto tapa toda la parte trasera de la cabeza, por eso no hace falta que ahí le pongamos mechones de pelos. Vamos a dejar que tenga cierta gracia, que se aguante un poco como volada como hacia arriba porque va a quedar mucho más bonito. En los huecos que he dejado para los ojos pongo un poquito de cola blanca, hago dos bolitas pequeñitas en porcelana en color blanco y voy a utilizar la parte de atrás de un pincel. Primero hago una mancha en color azul, después un buril un poquito más pequeño, redondo, una mancha en color negro y la parte superior del ojo con el pincel finito le pinto una línea para que el ojo quede más bonito. Dos puntos de luz en los ojos le van a dar una mirada muchísimo más dulce. Voy a dejar que los ojos se sequen porque como hemos puesto bastante cantidad de pintura con esos golpecitos tiene que secarse muy bien para no estropear la cara. Y mientras tanto voy montando la figura de San José, el cuerpo de él es más alto porque él está de pie, le pongo una bolita entre la cabeza y el cuerpo con un palito de madera al cual le saco punta para que entre perfectamente. Introduzco un trozo en el cuerpo y otro trozo en la cabeza, le monto los brazos y voy a ponerle un bastón en la mano. Cuando ya lo tengo así voy a empezar con el pelo, hago lo mismo que antes, lógicamente los mechones son más pequeños, le hago unos cortes en las puntas para que quede pues diferente, le dé un toque gracioso. Y en la cabeza le coloco la típica tela que llevaban en la cabeza, esto para que se sujetara utilizaban como una tira y lo que hago es hacer un churrito y colocárselo, veis que la distancia es esta, tiene que estar por encima de la tela. Ya tengo las dos piezas secas y mientras tanto voy a hacer al niño Jesús dos bolitas, una más grande y una más pequeña, las uno y utilizo un trozo de porcelana para hacer la sábana que le está arropando. Le doy un poco de forma y ya lo tengo acabado. La pintura de los ojos ya se ha secado y ahora le voy a poner un poco de color en las mejillas, voy a utilizar óleo porque cuando la porcelana ya está fría es un poco complicado hacerlo con acrílico ya que se seca muy rápido y nos hace una mancha. El óleo tarda mucho en secar y me ayudo con una toallita húmeda para poder moverlo y hacer que no quede un pegote como en este momento estáis viendo para que esto se difumine bien y quede más degradadito, más integrado. Utilizo mi dedo húmedo y también la propia toallita y fijaros que bien que queda. Le hago unas cejitas muy chiquititas en la parte superior, en la parte, pues bueno, pues donde van colocadas las cejas. Voy a utilizar estos dos colores, un azul celeste y un marrón muy suavecito como un color caramelo. El color caramelo es para pintarle el cabello y el azul celeste para pintarle el manto que lleva en la cabeza. Voy a darle dos capas de pintura para que quede bien cubierto. El vestido se lo voy a pintar en color blanco con esta pintura de Cadence que es un blanco muy blanco y cubre súper bien. Cuando ya lo tengo pintado de blanco voy a mezclar el blanco con un poquito de azul para darle un toque en el vestido. Ya la tengo acabada y voy a hacer a San José, le echo la cara igual y lo he pintado con otros colores. El bebé muy fácil, solamente tengo que ponerle un poco de olor en las mejillas y dos rayitas porque tiene los ojos cerrados porque está dormido. La mantita en blanco con un poco de cartón he hecho una pequeña cuna que en la parte de atrás tiene un poco de elevación para que se vea bien. Y lo he cubierto con palitos de madera, le pongo un poco de paja seca y ya tengo este pequeño belén tan coqueto y precioso acabado. Ha quedado súper mono, como muy dulce, no sé, me gusta muchísimo como ha quedado y espero que lo pongáis en práctica. Y habrá un trabajo, un par de trabajos rápidos y fáciles. Un regalo, esta lámina la podéis descargar gratis en mi web. Vamos a recortar la forma del gnomo y una de las palabras donde pone navidad. Un folio en blanco lo doblo por la mitad y hago una forma de corazón suficientemente grande para que entre el gnomo y el letrero. Voy a utilizar un trozo de cartón para hacer una base que esté más rígida y en este trozo de cartón voy a poner cola blanca para pegar esta tela tan divertida como con pelo largo que he comprado en una mercería. Cuando ya lo tengo pegado voy a pegar sobre el pelo el gnomo y el letrero utilizando cola blanca porque si ponemos silicona puede que estropeemos esa tela tan divertida. Cuando ya lo tengo así voy a utilizar un trozo de goma eva y con un marcador de galleta presiono para que se marque la forma de estrella, recorto y lo pego también con cola blanca. Una a la derecha, una a la izquierda, le coloco en la parte de arriba otra estrella casi pisando el letrero donde pone navidad. En la parte trasera le pongo un colgador y ya lo tengo acabado. Y otro regalito navideño, fijaros que papel tan bonito he pintado. Vamos a hacer una estrella súper fácil, cuando lo imprimáis lo tenéis que llevar a imprimir a una copistería, os va a salir un reborde blanco alrededor. Vamos a cortar el reborde blanco de los lados más estrechos del papel. Vamos a tomar una medida de 2 centímetros y vamos a ir doblando lo como si fuera un acordeón. Las divisiones tienen que ser de 2 centímetros porque por un lado nos va a quedar una pestaña de 1 centímetro, ahora veréis por qué. Vamos a doblarlo por el medio hacia los dos lados y hacer este corte en los extremos. Vamos a pegarlo, esa pestaña vamos a hacer que sea lo único que esté pegado porque si no la estrella no se va a abrir bien. Cuando ya hemos pegado los dos lados vamos a ver que nos queda un trocito de esa pestaña como un pico más largo, así que lo vamos a cortar. Ahora voy a ponerle en la parte trasera un trocito de cinta para poderlo colgar y como decoración una estrella con goma eva en rojo brillante. Fácil, preciosa y muy bonita. Un tutorial muy completo con ideas fáciles de hacer y regalitos. Seguro que lo habéis pasado muy bien así que recordad dejarme vuestro like si no estás suscrito a mi canal suscríbete para no perderte ninguna de mis ideas. Y como siempre os digo un besito muy muy fuerte hasta el próximo tutorial y sobre todo desearos una muy feliz navidad. ¡Gracias!